Al insistir que el municipio atraviesa por una severa crisis financiera, el presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, no descartó que en los próximos días comiencen los despidos masivos de empleados en el ayuntamiento capitalino. Pese a que algunos trabajadores ya fueron advertidos de las bajas, Villalobos Adán aseguró que aún se está en pláticas con los sindicatos a cuyos líderes se les planteará el retiro voluntario de sus agremiados. El presidente municipal aseguró que de no aplicar estas medidas, la prestación de los servicios esté en riesgo. Sin embargo, desde la presidencia no se ha planteado la reducción de sueldos o un plan de austeridad para lograr ahorros. Todo lo que necesitas saber de Morelos, México y el mundo lo encontrarás en el portal web www.24morelos.com. Para estar bien informado, consulte información de primera mano. 24 Morelos, información inteligente.